¡Suscríbete al canal! Para la esquina saludos para toda la gente que nos está sintonizando del habla hispana, para todos nuestros amigos mexicanos que se encuentran en el extranjero y obviamente para toda la nación mexicana. El día de hoy una lucha súper espectacular. Uno de los hombres más reconocidos en todo el país mexicano por su espectacularidad. Uno de los hombres que hace mayor locura arriba del ring, que ha luchado para las mejores empresas de nuestro país, que ha trabajado con Lucha Libre AAA, que ha pisado la Arena México con la Liga Elite, que ha trabajado con NOA en Japón, que ha trabajado en Puerto Rico con la WWL, campeón de The Crush Lucha Libre de los Pesos Cruceros, campeón de llaves y candados de los Pesos Cruceros en tierra del norte de la República Mexicana, campeón del norte de Lucha Libre AAA, Laredo Kitt. El día de hoy en Denver, Colorado, se está midiendo al simplemente mejor luchador del mundo. Rico Chet, a.k.a. Prince Puma en lucha underground, que no necesita que le platiquemos tanto. Prácticamente y simplemente el mejor luchador del mundo. Un servidor y amigo, Roberto Figueroa, para transmitir desde IWC Denver, Colorado. La mejor lucha de Denver, Colorado. Ya sabe que la puede encontrar en IWC y hoy en esta transmisión exclusiva en conjunto con La Esquina. Ricardo Eliud, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto. Un gusto saludarte. Definitivamente un gusto estar aquí presente en esta gran lucha estelar, en este gran evento que hemos visto, espectaculares luchas. Pero en este momento está ingresando simplemente el mejor luchador hoy en día a nivel mundial. El luchador que se puede topar con los Jump Bucks. El luchador que se puede topar con los Lucha Brothers. El luchador que se topó en Inglaterra a Rey Mysterio Jr. Está ingresando el día de hoy. Y hablo nada más y nada menos que de simple y sencillamente Ricochet. Ricochet está ingresando para ser mano a mano en frente de uno de los mejores mexicanos que Nuevo Laredo ha visto crecer en los últimos años. Que Nuevo Laredo vio formarse a lo largo de los años. Y que eso lo ha llevado a donde está ahorita. El Laredo Kidd en contra de Ricochet. Una lucha que se imagina. Vuelos, lances, llaves, rubeos, raquetazos. Una lucha que se imaginan de todo. Y estamos a punto de vivir grandes acciones en este cuadrado. Uno de los hijos pródigos del Dr. Cantú. De promociones Cantú. El mejor promotor de lucha libre en territorio mexicano. Laredo Kidd. Exponiendo hoy su campeonato de Maximum Assault Wrestling. El título que se pone en la línea en una lucha inédita. Y la gente se pone de pie. Vamos a escuchar los himnos nacionales de México y Estados Unidos respectivamente. Con mucho respeto. El acero aprestad y al fridón. Y retieble en sus centros la tierra. Al sonoro rugir del cañón. Y retieble en sus centros la tierra. Al sonoro rugir del cañón. Señor Patria, tu sienes de arriba. De la paz del ángel divino. Que en el cielo, tu hermano destino. Por el miedo de Dios escribió. Mas yo salí en el salio enemigo. Proporando en su planta tu suelo. Pienso, Patria querida. Que el cielo. Un soldado cada hijo te dio. Un soldado cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra. El acero aprestad y al fridón. Y retieble en sus centros la tierra. Al sonoro rugir del cañón. Y retieble en sus centros la tierra. Al sonoro rugir del cañón. El himno de la bandera verde, blanco y rojo. Que lleva su águila montada en el nopal. Arriba México, señoras y señores. Saludos para toda la nación mexicana. Que nos está sintonizando. Y ahora, el himno de los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 La esencia con la que Ricochet comienza a hacerse dueño. Manejando completamente el cuadrilátero. De frente a frente estos dos hombres. Vamos a ver cómo lo puede hacer el enmascarado. La gente dividida. Algunos apoyando al Aredo. Que por cierto, se ha ganado muchísimo cariño de la gente de Denver. Atacando la parte de la cintura. Con una especie de referi. Toma de referi que estaba buscando el Aredo Kid. Sin embargo, Ricochet prefiere irse con el derribe. Da la media vuelta al Aredo Kid. Busca la parte del cuello. Ricochet no lo permite. Lo atrapa de la parte de la cintura. Rodea la parte de su cuerpo para terminar con el toque de espaldas. No alcanzó ninguna palmada. Ahora Aredo Kid se levanta. Castigando el brazo izquierdo. Toma la parte de la muñeca. La está invirtiendo. Ricochet se levanta. Adolorido. Gira hacia el frente. Busca la parte del derribe por la entrepierna. Lo consigue con la pierna izquierda. Comienza con el castigo. Aredo Kid. Movimiento de dolor. Buscando la parte de la nuca. El referee le dice que lo deje de atacar. Se va con una especie de armor invertido. Sin embargo, Ricochet alcanza a zafarse. Para venir con ese castigo a la pierna izquierda. Sigue castigando a Aredo Kid. Toque de espaldas. Una palmada. Segundo conteo. Y ahí es donde termina esta primera parte. Ricochet y Aredo Kid se levantan. Definitivamente un gran inicio. Que es lo que estamos viendo. Llaveo contra Llaveo. Una espectacular lucha que nos espera. Definitivamente creo que el público de Denver presente. Ya se lo está imaginando. Y vemos de nueva cuenta como Ricochet se lleva a la lona. Este que es Aredo Kid. Tratando de castigar la zona del tobillo. Mientras Aredo Kid trata de invertirse. Sin embargo, no lo consigue. Por fin derriba Ricochet para volver a levantar. Darle la media vuelta. Agarrarlo por el cuello para hacerle un conteo. Un segundo solamente. Ricochet invierte. Dos segundos. Y hasta ahí queda. La segunda caída. El llaveo contra llaveo. Aredo Kid contra Ricochet. Generalmente las luchas de hoy en día que se ven en New Japan. Que se ven en Ring of Honor. Las luchas que se ven en Pro Wrestling Guerrilla. Que se ven en muchísimas empresas del circuito independiente de los Estados Unidos. O de la máxima empresa japonesa. Vienen de menos a más. La intensidad cada vez sube poco a poco. Y parece ser que así será esto. Me da gusto ver a Aredo Kid intentando hacer la lucha libre mexicana. La arras de lona. Pero Ricochet también la domina. Esa es la ventaja de los luchadores extranjeros hoy en día. Que ahora ellos le exigen a los mexicanos. La pasada por parte de Aredo Kid. Ricochet se levanta. Se lo lleva con ese latigazo. Intentaba derribarlo con la pierna. No lo consigue. Patada por encima. Ricochet hace lo mismo. Patada derecha de Aredo Kid. Ninguno de los dos se pudo derribar. Va de cuatro patadas que intentaron conectar por arriba, por abajo. Y Ricochet le dice. Respira. Tranquilo. Llevemos la lucha. Mi tiempo a nuestro modo. Él está acostumbrado a luchar con los mejores luchadores del mundo. La Aredo Kid ha ido en ascenso en los últimos tres o cuatro años. De los fundadores de la Real Fuerza Aérea. De triple A. Castigando la parte del cuello. Actualmente luchador de Impact Wrestling. Que hasta hace unas semanas era conocido como Global Force. La parte del cuello. Candado al cuello. Sin embargo Ricochet se zafa. Reinvierte el castigo. Qué bonita manera de quitárselo. Y qué bonita manera de poder recibir este contraataque. Rebota sobre las cuerdas. Así es como Laredo consigue quitárselo. Se pone de pecho sobre la lona. Buscando el derribe. Otra vez lo vuelve a repetir. Ahora busca el lazo al cuello. No lo consigue. De derecha. La vuelve a repetir. No otra vez sobre las cuerdas. Una especie de Atlántida. Que termina con Quebradora por parte de Laredo Kid. Definitivamente un gran movimiento. Como ya lo decía. La combinación que hizo entre Atlántida y la Quebradora. Fue muy interesante. Y vemos que Ricochet todavía queda muy al orido de su espalda. Laredo Kid no desaprovecha el tiempo. Trata de alejarlo sobre las cuerdas para poder castigarlo. Le castiga su rodilla. Ricochet se duele. Hasta que Laredo Kid mete un puño sobre las costillas. Y aleja sobre las cuerdas. Comienza el conteo. Y Laredo Kid no es menso. Sabe que tiene que alejarse. Porque si no lo van a descalificar. Y Ricochet creo que es lo que estaba buscando desde la primera vez que se acerca hacia las cuerdas. Pero sigue aprovechando el tiempo en el que Ricochet se duele. Para darle tres rellazos hacia la espalda. Y de nueva cuenta. Veamos cómo se van a hacer las cuerdas para evitar el castigo. Para la gente que nos está sintonizando. Que está viendo esa lucha de IWC en Denver, Colorado. En exclusiva a través de la esquina. Les voy a platicar. Mientras vemos este medio cangrejo que Laredo Kid está aplicando hacia Ricochet. Si ustedes habían perdido la huella de este laredense. De este hombre oriundio del noreste de la República Mexicana. Él cada vez se ha preparado de mejor forma. Su físico cada día es mejor. Se mete más duro en el gimnasio. Aparte puso un bootcamp. Donde practica crossfit. Donde practica artes marciales mixtas. Que yo he dicho muchísimas ocasiones. Un luchador ya no solamente puede practicar lucha libre. Ya no necesitamos ese tipo de gente. Ya la lucha libre mexicana. Necesita gente que practique artes marciales. Que practique el Jiu Jitsu. Que practique todo lo que incluye las artes marciales. Que sea de fisicoculturismo. Que mantenga bien su físico. Que prepare lucha grecorromana. Que prepare lucha estilo olímpica. Que sea un estilo híbrido. Y que aparte como plus domine el micrófono y tenga dominio de las cámaras. Ricochet está siendo atacado con una serie de patadas por parte de Laredo Kid. Mientras que venía con ese pierrotazo Ricochet. Lo toma del brazo izquierdo. Lo aviente en el juego de cuerdas. Reinvierte el castigo Laredo Kid. Se va con el lazo al cuello. Vuelve a brincar sobre las cuerdas. Que patadas desconecta Ricochet. Que mandó hacia el otro lado del ring. A Laredo Kid. No se esperaba las patadas. Está adolorido de la espalda baja Ricochet. Después de la serie de rodillazos que conectó Laredo. Cuando se encontraba tirado sobre la lona. Hizo daño a Ricochet. Aún así se levanta. Laredo va buscando a la presa. Lo conecta con la pierna derecha. Hacia la parte del rostro. Lo toma del brazo izquierdo. Lo avienta al esquinero. Azota su humanidad sobre el esquinero. Adolorido Ricochet. Aún así es un guerrero del cuadrilátero. Lo aventaban sobre las cuerdas. Impulsa sobre las patadas. Se vuelve a levantar. Y sigue adolorido. Va a ser muy difícil. Terminar la lucha con ese dolor. Que está sufriendo Ricochet. Está mostrando un rostro de preocupación. Un rostro de dolor. Increíble que pueda continuar de esa forma. Peligroso para cualquier luchador. Definitivamente. Pero como tú lo dices. Es un luchador aguerrido. Es un luchador con mucha valentía. Para poder continuar haciendo ese tipo de castigos. Porque ya van dos patadas. Que obviamente rebota sobre la lona. Y ahora sí. La sección es fuera de cuadradero. Para que Ricochet tome del cuello. Laredo Kid y darle un antebrasazo. Ya se va hacia la zona de los aficionados. Ricochet está tratando de pensar qué va a hacer. Porque al final sigue caminando lento. Donde su espalda. La parte baja de la espalda. No quedó en 100%. Después de esos ruillazos. A zona de la esquina del ring. Ahí se queda. Laredo Kid. Un patadas en la espalda. Y vemos que Ricochet está tratando de realizar lo mismo. Tratando de castigar distintas partes del cuerpo. Este que es el área del cuerpo. Para dejarle un dolor similar. Y que no es una tan complicada lucha. Fuerte. Raquetazo por parte de Ricochet. Y el público debe ver feliz. Porque están presenciando una buena lucha. Aunque muchos dicen que debe ser todo el momento rápido. No. Simplemente como ya lo decía Roberto. La lucha actualmente empieza de menos a más. Y eso es lo que te hace. Interesante de la lucha. Porque te quedas atento a lo que estás haciendo. Y un fuerte suplex. En la tarifa. Para este que es el área de aquí. Y Ricochet se va. Y queda adentro del cuadrilátero. Después de haberlo azotado de esa forma. Sobre la parte del escenario. Como para que aproveche ese momento. Después del dolor que tenía en la cintura. Aprovecha. Regresa al cuadrilátero. Tomando un poquito de aire. La gente apoyando a Laredo Kid increíblemente. Hoy Laredo Kid está visitando a domicilio a Ricochet. Estamos en territorio norteamericano. Desde Denver, Colorado. La mejor empresa IWC. Que hoy consigue una lucha inédita. Un dream match. Laredo Kid. El más espectacular de México. Frente a Ricochet. Uno de los mejores luchadores del mundo. Ricochet. Toma de la parte de la máscara a Laredo Kid. Busca la parte del cuello. Da la media vuelta. Ahora castigando el brazo izquierdo. Lo tiene con un cuatro sobre las piernas. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a levantar. Lo va a levantar. Este especie de cangrejo. Vamos a ver si consigue levantarlo. Totalmente no. Laredo Kid va buscando dar la vuelta. De aquí Ricochet. Así es como lo hacen llamar. A.K.A. Prince Puma en lucha underground. Y que posiblemente Ricardo. El día de hoy. Sea la última vez que podamos ver como independiente. A Ricochet en Denver, Colorado. Porque las redes sociales. Y algunos de los medios de comunicación especializados en lucha libre. Apuntan que el 19 de enero. Máximo 19 de febrero. Ricochet estaría debutando en WWE. Así es. Algo que realmente nos calculaba desde hace mucho. Lo mismo que los Jumbucks. En los últimos años. Rechazaron la infinidad de veces. De ingresar a la compañía. Pero parece que Ricochet va a ingresar. A lo que es actualmente. La mejor empresa de lucha libre a nivel mundial. Con una gran cantidad de luchadores espectaculares. Y Ricochet le vendría muy bien estar ahí. Y ya vemos que toma el castigo. Para darle la media vuelta. Con un zapatazo a este que es el Laredo Kid. Y ya le está castigando la zona de la espalda. Porque vemos como Ricochet todavía. Se queja del dolor. No puede continuar la lucha de menos. Todavía tiene rezaga sobre eso. Y Laredo Kid intenta levantarse para continuar. Y como tú le decías. En la joya de Laredo Kid no ha parado. La gente de Denver, Colorado. Está atento a lo que puede hacer Laredo Kid. Y Ricochet sigue con atención. Sobre qué es lo que puede hacer sobre esto. Que Laredo Kid fuerte. El antebrazazo para Laredo Kid. Fuerte. Raquetazo también. Es terrible. Se quedó dolorido. Es tan fuerte que fue ese golpe. Y Laredo Kid trata de tomar un poquito de aire. Ahora que Ricochet se aleja. El segundo raquetazo que venía. Para darle la media vuelta. Se da la media vuelta también. Ricochet toma aire. Fuerte. Rodillas a darse a la gana de Laredo Kid. Y hablando de Ricochet. Hablando de Ricochet y de sus despedidas de Estados Unidos. Que muchos lo han llamado así. El toque de espaldas. Uno. Dos segundos solamente. Ante Laredo Kid que alcanza a votar de ese toque de espaldas. La gente en México también pregunta por Ricochet. Y llegan bastantes mensajes al Facebook de The Crush. Para preguntar cuándo van a presentar a Ricochet. Tengo entendido que antes de que se acabe este año. Ricochet estará de nueva cuenta con The Crush Lucha Libre. Si no me equivoco en diciembre. Mediados de diciembre. Pero por lo que tengo entendido. Hay una disputa entre Tijuana, Ciudad de México, Monterrey. Pero quien lleva la batuta es Puebla. Así que hay que estar al pendiente del Facebook de The Crush Lucha Libre. Por si hay algún anuncio importante de alguna despedida de Ricochet en nuestro país. Laredo Kid agarrando el brazo izquierdo. Lo avienta en el juego de cuerdas. Brincaba sobre la segunda. Se mantió por el medio de segunda y tercera. Por encima de la tercera. Conecta patada derecha. Brinca de una sola. Hasta la tercera cuerda. Se va con la plancha. Ricochet se levanta el lazo al cuello de derecha. No lo consigue. Las tijeras. Da la media vuelta. Giro de 360 grados. Para después terminar con el DDT. Laredo Kid está de regreso en la lucha. Y la gente aplaude en IWC Denver Colorado. En esta transmisión exclusiva para la esquina. Vamos a ver quién se levanta. Segundo conteo. La máxima autoridad del turno viene con el tercer segundo. Va por el tercero. Ricochet ya no solo se queja de la espalda baja. Sino junto con Laredo Kid se están quejando de la nuca. Se están quejando del dolor de cabeza después de ese DDT. Qué buena maniobra hizo Laredo Kid. Porque votó sobre la segunda. Pensábamos que venía con un lances atrás. Pero fue todo lo contrario. Quedó en la ceja del ring después de irse de en medio de segunda y tercera. Busca Laredo Kid. Ese Superman Punch. Superman Punch por parte de Laredo Kid. Que viene casi desde el centro del cuadrilátero para llegar a la esquina de Ricochet. Otra vez buscando. Sale de bandera por encima de la tercera cuerda. Se queda en la ceja del ring. Otra vez la cachetada por parte de Ricochet. Va a volar señoras y señores. Atención aquí. No, 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 no. No lo permitió. Laredo Kid está siendo atacado. Ahora Laredo Kid reacciona. Le dice a la gente que se quite. A la segunda. ¡Mortal de Laredo! ¡Mortal, mortal, mortal, mortal de Laredo Kid! Y la gente se pone de pie aquí en IWC Denver Colorado. Esto es lo que la gente quería ver. La gente quería ver la espectacularidad de Laredo Kid. Y esto ha comenzado. El show de Laredo ha iniciado. Y así vemos como Laredo Kid toma el control sobre esta lucha. Es impresionante como la gente puso de pie. El público empezó a levantar las emociones con este gran mortal que realiza Laredo Kid en cada uno de los eventos que se presenta. Y vemos como ahora sigue en la zona de los aficionados para levantarlo y realizar este suplex. Donde una vez más vuelve a castigar la zona donde Ricochet queda lesionado. Y Laredo Kid sigue inspirando y sigue motivando por el apoyo del público. Vemos que se retira. Ricochet sigue totalmente dormido. Y pues ahí no deja. No realizar los punteros de los 10 segundos que puede dejarlo eliminado de esta lucha para que el ganador sea el minicado de Laredo Kid. Este año he tenido la oportunidad de estar en las que yo considero, porque son las que he estado, las tres mejores luchas de lo que van del año en The Crash. Una de esas la dio Ricochet y fue en Tijuana la misma noche que estuvieron los Jump Bucks y que estuvo Zack Sabre Jr. Ricochet ese día estuvo compartiendo cuadrilátero con Mr. 450, Mecha Wolf, el último en su especie, el mejor luchador boricua que nos ha dado los últimos años Puerto Rico. Estuvo Sammy Guevara, estuvo Sammy Guevara, The Best Ever y finalmente estuvo Flip Gordon. Flip Gordon que actualmente está con el Consejo Mundial de Lucha Libre, que está también con Ring of Honor y demás. Ahí está Laredo Kid en el juego de cuerda, siendo buscado. ¡Oh! ¡Qué buen castigo hacia el cuello! Una especie de DDT también que conseguía este Kevin Ricochet que ahora camina sobre el cuadrilátero. Comienza a hacerse dueño del ring, la estrella fugaz en corto, ni siquiera tomó tanto vuelo cuando venía la estrella fugaz. Y dice Ricochet sorprendente que si fueron solamente dos segundos. El referee le pregunta que si se encuentra bien, porque es increíble que los rodillazos a la espalda baja fueron en los primeros cuatro minutos, tres minutos de lucha. Ya llevamos casi 20 minutos y el dolor continúa para Ricochet. Sí, es como te lo decía, realmente el dolor que le queda a Ricochet sí es muy fuerte porque en toda la lucha se está muy quieta. Pero es un guerrero que está continuando, le está rebotando su brazo y al estar rebotando su brazo, lo que le levanta a Laredo Kid. Él le pone fuerza, le da golpes con el puño cerrado hacia la cabeza, se da la media vuelta, se lleva a Ricochet. Quien no se levanta, falla el rodillazo. Vemos que Laredo Kid también se levanta rápidamente. ¡Se da la media vuelta! ¡Qué buen suplex que termina con puente olímpico! Y dos segundos solamente. Ricochet está desesperado. Ricochet ya quiere terminar la lucha y Laredo Kid se ve cansado, se ve agotado. Sin embargo, creo que todavía nos puede dar mucho más de lo que ha mostrado en esta lucha. Porque Laredo Kid, como ya lo decíamos, es un gran luchador. También es un guerrero. Por algo tiene en su historial muchos campeonatos. Actualmente tiene un campeonato de Monterrey. Y Laredo Kid falla el castigo que iba a realizar. Codazos y rodillazos por parte de estos dos luchadores. Y Ricochet es quien toma la batuta y levanta a Laredo Kid para regresarlo. Falla la patada. Mata hacia la boca al estómago. Mata hacia la cara de Laredo Kid. Y qué buen suplex es el que está realizando Laredo Kid. Dos segundos solamente. Ni Ricochet ni Laredo Kid han encontrado la manera de poder acabar con alguno de ellos. Qué buena manera de azotar de espaldas por parte de Laredo Kid. Después de dos patadas que conseguía, lo levanta con una gran facilidad. Ricochet, un hombre que es bastante complicado. Con una agenda súper apretada. Lucha en Japón. Después lucha en Inglaterra. Lucha en Alemania. Ahora en Estados Unidos. Se subió a la esquina de la tercera cuerda. Laredo Kid reacciona. Ricochet se acerca al ring. Otra vez con esa derecha. Alcanza a conectarla. Laredo Kid toma vuelo. Viene con la patada. La misma forma que Ricochet. Giro por parte de ambos. Y Ricochet se viene con el azo al cuello. Los dos derribados. Con una condición física increíble. Cada vez el tema cardiovascular afecta para ambos. Laredo Kid batalla para levantarse. Ricochet batalla para levantarse. Pero después de esos giros, hasta difícil no marearse cuando estás arriba del ring. Otra vez el referee. La afición también contando. La gente toma sus teléfonos. Los prende. Comienzan a tomar fotografías. Comienzan a tomar video. Esto solamente se vive en Denver, Colorado con IWC Denver. En exclusiva transmisión el día de hoy para la esquina. Tomando la primera cuerda para levantarse. Aprovechando Ricochet de ese momento. Llevábamos casi los nueve segundos. Pierrotazo por parte de Laredo Kid. Tambalea a Ricochet. Responde de la misma forma. Otra vez Laredo Kid. Responde de derecha. Se viene con el toma y daca. Ahora un antebrasazo hacia la parte de la barbilla. De Ricochet sobre Laredo. Laredo el enmascarado. Responde de la misma forma. México contra Estados Unidos el día de hoy en IWC Denver, Colorado. Pierrotazo. Rackatazo al pecho. De derecha. Laredo Kid lo toma del brazo izquierdo. Prima ventará en el juego de cuerdas. Pero se detiene Ricochet. Giro otra vez. Codazo hacia la parte del rostro. Los dos batallan ya para moverse. La agilidad de esta lucha ha sido muy rápida. Vemos que Laredo Kid falla el antebrasazo. Ricochet lo levanta. Un codazo hacia la cara de este que es Laredo Kid. Se da la media vuelta. Puede ir a la patada. Y vemos como Laredo Kid viene. Con una especie de Canarian Destroyer. Pero fue DDT. Fue con un DDT. Y dos segundos solamente. Nunca en mi vida había visto este castigo que acaba de hacer Laredo Kid. Muy impresionante. Y a la misma vez impresionante Ricochet. Al haber aguantado tan fuerte castigo. Y ya está tomando Laredo Kid la iniciativa para poder finalizar este combate. Vemos que le va a dar la media vuelta para soltarlo con el suplex. Fáy el castigo. Ricochet se levanta. Y viene de nuevo a cuenta el suplex. Y se vuelve a levantar. Lo toma del cuello para levantarlo. Y realizar un suplex. Y vienen los tres amigos. Creo que no. Simplemente le da la vuelta. Lo levanta. Y lo azota. De una tremenda manera. Dos segundos. Y solamente queda en dos. Y Ricochet queda sorprendido. Porque tres o cuatro castigos. Pudo soportar Laredo Kid. Y aún no se termina esta lucha. Sí. Aplicó un suplex horizontal. Después viene con un suplex vertical. Lo voltea. Lo toma del cuello. Lo vuelve a levantar. Y cuando parecía que todo podía terminar. Todavía tiene vida Laredo Kid. Y todavía Ricochet se mantiene. Y la gente comienza a apoyar. Ahora se vuelve a dividir. Un sector de la afición de IWC en Denver, Colorado. Apoya Laredo Kid. El otro sector de IWC apoyando a Ricochet. Lo pone a modo en la esquina. Va buscando la primera. La segunda. La tercera cuerda. ¿Sea dónde va a llevar Ricochet? Va hacia el esquina de la tercera cuerda. Señoras y señores. Esto está por culminar. Viene Ricochet. ¿Qué va a hacer Ricochet? Y viene con el giro. Cerca del 6.30. No lo consiguió. ¡Oh! Se lleva con la urracarrana. Dos palmadas. Dos palmadas. Era suyo Laredo. Laredo lo dejó ir. Rodillazo. Un rodillazo. Ahora la patada. Hacia atrás. Esto se termina. La cazadora. Se lo lleva con el toque de espaldas. Listo. Una. Esto se termina. Dos. Dos segundos solamente. No se terminó. Fueron dos. Fueron tres. Fueron tres. Se alcanza a ir con el tercero. Ricochet no lo cree. Es que cuando el refri se tira. Pensé que realmente solamente se hizo hacia el frente. Pero lo contó como una palmada. Viene la segunda. Viene la tercera. Y hoy Laredo Kidd le acaba de ganar al mejor luchador del mundo. Le acaba de ganar. Y acaba de retener su título de NAW. Maximum Assault Wrestling. Reteniendo el título ante Ricochet. A.K.A. Prince Puma. Qué buena lucha nos acaba de dar Laredo Kidd aquí mismo en esta casa, en este recinto, en esta empresa. Laredo Kidd le había ganado otro mano a mano al Santo Junior. Y Ricochet con una señal de que va por una más. Va por una más. Que fue la primera y fue la última. Y Ricochet no quiere perder tiempo. Dice señores, nos damos. Sí, y aparte me gustó mucho el trabajo de Laredo Kidd porque lo vimos con movimiento especialista. O sea, campeón a maneras. Ahorita veíamos un tipo que nadie en el Strayer, pero convertido en un DDT. Las tijeras se lo lleva, pero no lo lanza para superar el ring, sino lo toma con más fuerza para castigar la cabeza y parte del cuello. Hoy Laredo Kidd demostró por qué es uno de los mejores mexicanos actualmente. Demostró por qué es el campeón. Demostró por qué tiene el cariño de Denver Colorado. Y el día de hoy se va con la mano en alto. Y yo creo que se va a ver una revancha. Y escuchamos palabras de Laredo Kidd. Que va a agradecer a cada uno de ustedes por venir a apoyar a la raza mexicana. Esto, esto es lucha libre. Así, así nos partimos la playa aquí. Por cada uno de ustedes. This is a real wrestling. Thank you. Thank you everybody for coming and supporting this. What kind of matchup? Real wrestling. The best in the world. Ricochet. Ahí está reconociendo el trabajo de Ricochet. Mencionando que es el mejor luchador del mundo. Y obviamente con este tema. Donde dice que esto es lucha libre de verdad. Everybody for support this time of shows. Thank you everybody. Gracias Raza. Por apoyarnos. A cada uno de ustedes. Esto. Esto para mí. Realmente. Fue una lucha de suerte. Luchar con el mejor del mundo. Ricochet. No sé si quiera salir. O no. Pero la verdad. Creo que se merece un gran aplauso. Gran humildad por parte de la de la hostia. Agradeciendo a Cineco. Agradeciendo a Cineco. Agradeciendo a Ricochet. Porque también gracias a él. Es una lucha espectacular. Ya no va a estar con nosotros. Con los independientes. Tres a black rumors. La Ricochet is no more. Y aquí está hablando acerca del tema que comentamos en unos momentos. Diciendo que Cineco. Ricochet ya lo va a estar en la zona de Independientes, pero qué gran humildad de Laredo, que reconocen cuál es el Ricochet, como él lo mencionó, el mejor del mundo, y pues se queda con una rebancha, porque la estupada, aquí mismo, en Demo El Colorado. Bueno, señores y señores, es momento de decirles gracias, con esta imagen de Laredo Kid, arriba del cuadrilátero, despidiéndose de la gente, dando agradecimiento al público, y también agradeciendo a Ricochet. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Ricochet está de regreso, Ricochet acaba de salir a escenario desde IWC, Denver, Colorado, pendiente del próximo evento, búsquelo a través de las redes sociales, y Ricochet no quiere saber nada de Laredo Kid, se quintó las cintas, obviamente aprietan la muñeca, y simplemente se la aventó, con una actitud de, no quiero nada tuyo, no quiero absolutamente nada, enojado, después de la derrota, lo cual es muy comprensible, acaba de ser derrotado, el día de hoy, el mejor luchador del mundo. Recuerde, transmisión exclusiva para la esquina, desde IWC, en Denver, Colorado, muchísimas gracias, y búsquenlos, IWC Denver, a través de Facebook, búsquenlos a través de su canal de YouTube, para que sigan todos los eventos próximos. Gracias. 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 Gracias.